Si solo fuera una herencia Algo de lo que yo no tuviera la culpa Y para colmo madre Causarte a ti este dolor Muchas veces he tenido deseos de que en el fondo no me quisieras ¿Yo? Obaldo Mi único hijo Lo único que tengo en este mundo Mi cariño Si mamá Lo sé Cuando estoy en casa lo veo Eso es lo más terrible para mí Pero ya lo sabes No volveremos a hablar de ello por hoy Búscame algo de beber ¿Beber? ¿Beber qué a estas horas? Lo que sea Obaldo Por favor mamá Necesito ganar estos pensamientos que me consumen Y esta oscuridad que siempre reina aquí Y esta lluvia pertinaz Durante semanas y meses enteros sin parar Ni un rayo de sol nunca De todas las veces que he estado aquí No recuerdo un solo día en que haya hecho un solo día ¿Estás pensando en marcharte? No pienso en nada No quiero pensar en nada No quiero pensar en nada Renuncio a todo No quiero pensar en hablar No quiero pensar en nada No quiero pensar en nada No quiero pensar en nada Amén. 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 Ya sabía yo que mi madre no podía dejar con sed a su hijo. ¿Cómo yo iba a negarte algo ahora? ¿De veras, madre? ¿En serio no me negarías nada? ¿Qué opinas de Regina? ¿Verdad que es bella? Tú no la conoces a fondo como yo. Regina tiene muchos y grandes defectos. ¿Y eso qué importa? Mamá. A pesar de todo, la quiero y soy responsable de ella. Mamá. Regina es mi única salvación. No puedo soportar a solas estos tormentos. ¿No me tienes a mí? Sí. Eso había esperado y por lo mismo vine a casa contigo. Pero no resisto estar aquí toda mi vida. Osvaldo. Tengo que vivir de otro modo. Por eso es necesario que me vaya de tu lado. No puedo. No puedo permitir que estés presenciando este espectáculo. No puedo ni a mí. No puedo. No puedo. Si solo se tratara de la enfermedad me quedaría. Porque tú eres la mejor amiga que he tenido Pero hay además Todos estos tormentos Estos arrepentimientos y en fin Una angustia mortal ¿Angustia? ¿Qué angustia? No lo sé No puedo explicártelo No me pregunten más Trae más vino No es maravillosa Cuando vi esos ojos llenos de luz Me di cuenta que en ella estaba la salvación La alegría de vivir La alegría de vivir Puede haber salvación en eso Trae una copa más Regina Pero señorito, ahí está la copa de la señora Sí, pero trae otra para ti Trae la copa, Regina Vamos Con permiso de la señora Siéntate Osvaldo Osvaldo ¿Qué me decías sobre la alegría de vivir? Sí La alegría de vivir En este país En este país la conocen apenas Yo nunca la he sentido aquí ¿Y cuando estás aquí conmigo? Ni aún estando contigo, mamá Pero tú no lo entiendes Sí Sí, hoy creo que lo comprendo Y la alegría del trabajo En el fondo es lo mismo Pero también la ignoran Aquí la gente está acostumbrada A considerar el trabajo como una maldición Como el castigo de nuestros pecados Y la vida como algo doloroso Sí Como un valle de lágrimas Y bien mirado Somos nosotros los que la hacemos así En los lugares donde he estado El mero hecho de existir Se considera una verdadera felicidad Madre ¿No has advertido que todo lo que he pintado Se relaciona con la alegría de vivir? Todo es luz y aire de fiesta Los rostros están llenos de placer Por eso tengo miedo de quedarme Miedo ¿De qué tienes miedo en casa? De que todo lo bueno que llevo dentro Se truque en maldad ¿Crees que eso podría ocurrir? Estoy seguro Ni aún viviendo la misma vida que ya Sería lo mismo Sí Hoy creo que lo comprendo Y por primera vez puedo hablar Será mejor que me retire señora No Quédate Ahora hijo mío vas a saberlo todo Y podrás tomar una decisión Madre No te entiendo Osvaldo Regina Cállate Vaya, vaya Acabamos de pasar un rato sumamente agradable Nosotros también Hay que apoyar a Enstrand en ese hogar para marinos Regina tiene que irse con él para ser reútil No, gracias señor pastor ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Y con una copa en la mano? Perdón Regina se marcha conmigo señor pastor Y en calidad de esposa si ello lo exige Pero válgame Dios Yo no sé nada señor pastor No sé de qué está hablando O se quedará aquí si yo me quedo ¿Aquí? Me deja usted pasmado señor Alvin No acontecerá ni lo uno ni lo otro Porque ahora puedo hablar Pero no lo hará usted Puedo y quiero No se preocupe No se va a derrumbar ningún ideal Madre ¿Qué me ocultan aquí? Señor escuche Hay gente gritando afuera ¿Qué pasa? El afuera no está ardiendo No Pero no es posible si vengo de allí Michal Regina Michal No beep No 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 Gracias.